Le puse una escala arbitraria, luego la determino en las entidades, vemos que el cambio de posición en modelos de tiempo iguales es diferente, es decir, se trata de una caída o un movimiento acelerado, sea inclinado o sea vertical, quiere decir que hay algo que está cambiando su estado de movimiento uniforme, no es uniforme la caída, está acelerado, igual aquí, ya lo hemos visto y se los voy a poner luego disponible en el web, ahorita aparezca. Esto fue lo que dio entonces de hecho razón a Newton para que escribiera que esas cosas que hacen que los movimientos no sean uniformes, son las cosas llamadas fuerzas. Y esas fuerzas, finalmente lo que hacen es cambiar las fuerzas de posición. No es lo mismo una fuerza que mueve la pelota en esta posición inicial, aquí en la raya. A esta posición final, x0, x1, a que haya otra fuerza que provoca que las posiciones, en este segundo caso, x2, sea mayor, esta longitud 1 y esta longitud 2, l2 y l1 no son iguales, yo debo suponer entonces que como la cantidad de pelota es la misma, la masa es constante, la aceleración, recordemos que las fuerzas tienen mágico, dirección y sentido en este caso, la aceleración, que también es una cantidad vectorial, me sugiere que la fuerza aplicada en el segundo caso fue mayor que la fuerza aplicada en el primer caso. Y esta diferencia entre estos dos fenómenos tiene un nombre, ya lo dijimos, es el trabajo. Que el trabajo es, lo definimos como el cambio de posición que provoca cada fuerza. Entonces, por lo tanto, el trabajo en dos, ¿cómo es respecto al trabajo en uno? ¿Son iguales? No, es mayor el trabajo en dos que el trabajo en uno. Hizo más trabajo en uno, cuando la movió hasta acá, que cuando la movió, fuera. Y definimos que, dado que las fuerzas pueden cambiar las cosas en su estado de reposo o de movimiento, esa capacidad de las fuerzas, la capacidad de poder hacer algo, de una fuerza para realizar trabajo, se llama energía. ¿Y la puedo, la puedo, la puedo, la puedo, la puedo, la puedo medir? ¿La puedo medir? Sí la puedo medir. Usando las definiciones que vimos antes. Por ejemplo, la segunda ley de Newton, que aquí la he puesto con proporcionalidades, ya sabemos que la forma simplificada de la segunda ley de Newton es temporal, como la vieron desde la segunda ley. ¿Podríamos determinar la energía que aplicó mi mano en cada uno de estos dos cables de porción de la pelota de squash? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? O hagámoslo, usemos este, 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 este video que les puse a cerrar. ¿Por qué aquí no medí? No medí de medir, no medí de que ya medí, me doy, no. Vamos a ver. Aquí lo que tengo son dos casos de movimiento de la pelota. La pelota se mueve por la línea recta. Se mide el tiempo en segundos, se cambia la posición. Parte del reposo, tiempo cero. Y en, vamos a decir, vamos a estar en cinco segundos, recorre cinco, cinco centímetros, punto cinco metros. Si parte del reposo Si parte del reposo la velocidad inicial, ¿cuánto es? Cero. La velocidad final es como cero metros sobre segundo. La velocidad final es cero punto cinco metros entre cero punto cinco segundos. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? Da un metro por segundo. La velocidad media sería la velocidad o el cambio de velocidad de x, de b sería la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿La velocidad final cuánto fue? No, no. Nos vamos a una vez más de, porque sería la derivada. En este caso es la la derivada, o sea, la defilencia, la defilencia, no b, sino delta, perdón, Y delta B sería entonces BF menos B0 La velocidad final es 1, la velocidad inicial fue 0 ¿El cambio de velocidad entonces cuánto fue? Delta B es igual a 1 metro por segundo Ok ¿Cuánto tiempo tardó? Es decir, la aceleración la defino como el cambio de velocidad en el cambio de tiempo No sea la diferencia, ya la resuelta sería A es igual a delta B entre delta E Bien La aceleración entonces sería 1.0 metros sobre segundo ¿En cuánto tiempo hasta esta posición? Hasta 50 segundos Hasta 0.5 segundos ¿Correcto? ¿Cuánto es la aceleración? 1.0 entre 0.5 ¿Cuánto da? 2.0 metros por segundo al cuadrado ¿Cuál fue la fuerza ¿Cuál fue la fuerza Que hizo mover a la pelota en 10 y 11? ¿Qué dato falta? La masa ¿La masa de quién? La masa de la pelota La masa de la pelota hace rato De hecho les digo un poco tarde aquí al salón Porque me detuvo a medir la masa de la pelota en el aeropuerto Que tiene una balanza prestada Y la masa de la pelota en el square es de 22.8 gramos Pero estamos trabajando en metros Y segundos La masa en que un día estaremos en kilogramos Entonces la masa en kilogramos es 0.0228 kilogramos Entonces la fuerza que aplicó mi mano Cuando empujé esa pelota en ese momento Fue de 0.0228 por 2 metros por segundo 2 metros por segundo Y esto cuando da Da 0.0456 Que Kilogramos Vamos a ver Se va a decir ¿Estamos? Kilogramos Por Metro Entre segundo al cuadrado ¿Sí? O La fuerza La fuerza Con la que empujé la pelota En esa grabación Fue de 0.0456 Newtons ¿Qué tan grande es esa fuerza? ¿Qué tan grande es esa fuerza? ¿Qué tan grande es esa fuerza con la que empujé la pelota En el que yo pasé una microtóxula de la cámara? ¿Cuánto dijimos? 0.0456 0.0456 No es 456 Parece que es 4.0456 Newtons ¿Cómo podemos entender esa cantidad? Es grande Es pequeña Es mucha fuerza Es poca fuerza Bueno, la fuerza es para buena Si es menor no se mueve No cambia de posición ¿Cómo la puedo comparar con algo que yo entienda que tenga que ver con mi vida cotidiana? De hecho, es más fácil, más sencillo ver pelotas caer que pelotas rodar solas sobre el piso o sobre una canaleta No sé si han jugado a ustedes antes Por eso es algo menor Yo recuerdo que jugaba yo a más o menos porque jugaba a la carrera muy seguido Últimamente cada vez en el juego Ya quería dar un juego más de una ocasión tenía yo la pelota estaba con un compañero contra el que estaba jugando y que competía compañeros de la universidad tomaba mi ranqueta y muchas veces tenía esto paz al que estaba para la frente entonces era muy cotidiano tener la percepción de la masa de la pelota acelerada por fuerzas que podíamos percibir con nuestro cuerpo eran como unos pelotazos entonces era una forma bastante significativa de saber o de entender estas habilidades lo más sencillo es por ejemplo si algo voluntario o voluntario no, no, no claro que aquí nada más va a ser sencillo no te preocupes sí vas a salir viva de hoy sí apárate aquí punto que incita aquí afortunadamente esta pelota de squash no la de béisbol vamos a ponerla a una altura de bueno la selección a la que queda es la misma lo más para medir cantidades es de un metro un metro un metro ahí ya hace más un metro un metro un metro bien más hazlo completo ten aquí la misma métrica sobre tu medito voy a azotar la pelota de un metro ¿qué pasó? voy a hacer un paracol ¿qué pasó? ¿qué se dice? ¿eh? un pequeño golpe ¿cuál fue la fuerza de este golpe? ¿podemos determinar todo? sí también afortunadamente ¿puedes pasar a tu lugar? afortunadamente ¿puedes pasar a tu lugar? su mayor visión afortunadamente Galileo ya había medido eso y sabemos que la aceleración de la gravedad representada por la letra G es de 9.81 metros en el segundo cuadrado eso en la a nivel del mar pero cambia muy poco sobre la superficie de la tierra aún estando a 250 metros es donde estamos ahorita decíamos entonces que cuando rodé la pelota en esa grabación la fuerza de rodado de la pelota fue de 0.0456 newtons ¿qué tan grande es esa fuerza? todavía ya percibiste una fuerza de la misma pelota al rodar no no al rodar al gravitar ¿cuánto? ¿qué tan grande es esa fuerza que cayó sobre tu pie? de la pelota que cayó sobre tu pie la fuerza sería entonces decíamos a por m por a sería la forma general en este caso la fuerza es de la masa de la pelota ¿cuántos dijimos que mide? ¿la escribí? 22.8 vamos a poner kilogramos una vez 0.0228 kilogramos por la aceleración de la velocidad 9.8 vamos a ponerlo vamos a tener el 1 porque estamos a 2000 metros 9.8 metros entre segundo cuadrado ¿cuánto da eso? rápidamente obtengan la fuerza con la que la pelota de squash golpeó tu pie fue de ¿cuántos newtons? ¿cuánto? 0.238 0.238 2 2 3 newtons quiere decir que si hubieras puesto tu pie acá en aquella ocasión cuando rodé yo esa pelota la magnitud de la fuerza que hubieras sentido tu pie habría sido 22 entre 4 ¿cuánto da? rápidamente la quinta parte de la fuerza de la misma pelota cayendo sobre tu pie o sea 5 veces menos la magnitud de la fuerza cuando iba rodando sobre la camioneta de ese video que la fuerza de caída de un metro ¿bien? de pelota bien entonces de esa manera podemos empezar a percibirlo pero ¿cómo podemos compararlo? más con otra cantidad que también quizá percibimos con frecuencia cuando viajamos en el metro en horastico ¿qué sucede? este tipo que alguien se para en tu pie ¿cuál es la fuerza con la una persona que llega y se posa sobre tu pie una persona de 70 kilogramos una persona de 70 kilogramos posada sobre tu pie solamente posada es decir está recibiendo la aceleración de gravedad sobre tu pie la aceleración dijimos que sería entonces ¿qué es? 0.8 ¿qué es? 8 8 metros sobre segundo cuadrado ¿cuánto es? ¿cuánto es? 618 por la que se paga cualquier persona de 70 kilogramos sobre tu pie es 10 ¿cuánto? 600 ¿qué? 86 newtons ¿cómo se compaga con la fuerza de la pelota que cayó sobre tu pie? creo que es preferible recibir pelotas de squash sobre el pie que cualquier congénere que distraídamente aborda el tren ¿cuánto es? ¿cuánto es?